Hola chicos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, soy Vera de Humechanes y en esta ocasión me encuentro en Tailandia, aún estoy en Phuket, en el área de Patong y bueno, les quiero hablar un poquito de Tailandia y en especial de Phuket. Ok, empezamos. Bueno, vamos a empezar con este video, les quiero hablar de una cosa que se me ha hecho muy impresionante y es que no hay semáforos en las calles aquí en Tailandia, no digo que en todos lados pero al menos donde me encuentro ahora es todo un caos, de verdad es un caos, así que todo el mundo se pasa como puede, he escuchado que hay varios accidentes porque aquí hay muchas motocicletas y muchas se pueden rentar, o sea que tú vienes y rentas tu moto, pero como hay tanto tráfico y toda la gente se anda atravesando por todos lados, es normal que ocurran los accidentes, les muestro un poquito. Y aquí viene cruzando la gente, como quiere, por ahí también. Ahí he encontrado un semáforo, pero es un semáforo que no sirve, que no está funcionando, está ahí, está apagado. Y pues nada, hay que esperar a pasar cuando uno pueda. Sí, bueno, el cruzar una calle sin semáforo no es que sea realmente extraño, pero lo extraño es que de verdad no hay semáforos, o sea una cosa es que te quieras pasar corriendo porque te da flojera llegar hasta el semáforo o etcétera, como sucede en México, pero aquí de verdad que no hay semáforos en las calles. He buscado por todos lados, he caminado bastante y en todo el día me he encontrado con dos semáforos, de los cuales uno no sirve, no sirve. Así que bueno, es un poquito extraño, quizás para los que ya están bien entrenados no les sea difícil cuando vengan a Tailandia, pero por ejemplo en el caso de mi esposo que es japonés, Teyohei pues era medio confuso porque así, ¿dónde está el semáforo? ¿Dónde nos cruzamos? ¿Qué pasa aquí? También es peligroso, casi lo atropellan y bueno... ¿Qué pasa aquí? Así que apareció que los cofos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tú lo que echas a la cámara, Si lo que echas a la cámara. es una cosa muy extraña porque mientras he estado en Bangkok pues sí que hay semáforos pues sí que hay semáforos pero ya llegando aquí pues no pues nada más por ningún lado en fin al parecer no esto no les molesta a las personas que viven aquí tampoco a los turistas porque no veo que nadie se moleste a excepción del caso de ayer que casi atropelló que vayan a mi esposo y bueno hablando con gente de aquí de Tailandia pues nos dicen que hay muchos accidentes con motocicleta y pues una de las razones es eso porque los peatones se pasan por todos lados pero no tienen la culpa porque no hay semáforos en fin eso ha sido todo por hoy si les parece interesante suscríbanse a mi canal compartan etcétera dejen sus comentarios mil gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo